Tengo el gran gusto de saludar al analista internacional, colega Marcelo Brignioni. Marcelo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre, este programa es Página Abierta. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Mire, necesitamos una voz objetiva, rigurosa, porque quiero que mi audiencia sepa qué es lo que está pasando allí, porque no quiero campanas ni de un lado ni del otro, porque queda muy sesgado todo y la información que llega es muy sesgada. ¿Cómo está viendo usted lo que pasa? Bueno, primero no quiero desilusionarlo, pero yo no creo que existan opiniones objetivas ni sobre política ni sobre geopolítica. Tiene razón. Pero en realidad con la información que uno posee y los antecedentes que uno ha tratado de estudiar en este tiempo de la historia de la región, digamos, hay una tentación bastante común, lamentablemente, en el análisis, sobre todo periodístico, de analizar las situaciones sin contexto general y sin contexto histórico. Claro, a eso me refería, perdón, a los datos objetivos. El día que un analista empieza a decir, entonces, hay una mirada de que el conflicto entre el mundo árabe e israelí comenzó el 7 de octubre con la excursión por ciento condenable de Hamas internándose en el territorio israelí. Pero eso solamente es el final de un proceso que no se puede analizar por los últimos 10 días, sino que por lo menos hay que analizarlo por los últimos 10 años. Y en realidad, cuando uno ve la situación de contexto, lo primero que tiene que hacer, si en realidad uno tiene alguna pretensión de apego al derecho internacional, al cumplimiento de las normas y a la convivencia democrática entre los países, hay que tener resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, que si bien es un organismo absolutamente desvencijado por el paso del tiempo y sobre todo por el final de la era de hegemonía unipolar que Estados Unidos pretendió inaugurar, sobre todo después de la caída del mundo soviético, nos remitimos a la primera resolución de 1947 que indicaba que para que Israel se pudiera instalar en ese lugar que ocupa, generando un Estado soberano de su propia característica de gobierno, tenía que permitir y aceptar la instalación similar de un Estado soberano árabe-palestino que ocupara la región de Cisjordania, donde está Jerusalén, y que ocupara la región de la Franja de Gaza, inclusive con un corredor propio que evitara que las dos zonas estuvieran como hoy aisladas entre sí, desde esa resolución del año 1947 hasta hoy, Israel violó todas y cada una de las resoluciones que dictó la Naciones Unidas, ocupando ilegalmente todos los territorios que estaban asignados al Estado de Palestina, para que la gente nos entienda. Esto es lo mismo que si Brasil se internara en territorio argentino, ocupara las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Entre Ríos, y cuando se lo pretendiera expulsar de ese lugar, declarara que quienes lo quieren expulsar del territorio argentino son terroristas. Más o menos así es lo que está tratando de explicar Israel. Que por otro lado lleva situaciones de genocidios simultáneos a lo largo del tiempo de manera innumerable, y que en realidad es absolutamente inocultable, lo reconocen hasta propios ex primeros ministros de Israel, como Lea Abad en la mañana de hoy, de que el propio jamás existe por una decisión de la ultraderecha israelí de fomentar la aparición de un grupo terrorista, que cuestionara la legítima representación de la Organización de Liberación de Palestina, para de este modo evitar que la Organización de Liberación de Palestina se transforme en un representante de la instalación de un Estado palestino. O sea, la complejidad es bastante más grande de la simplificación, y obviamente bastante condenable también la parcialidad a esta idea de que solamente hay víctimas de jamás, y por ejemplo no hay ningún mandato, ninguna reflexión, ninguna condena y ningún pedido para que Israel deje de bombardear la franja de Gaza, donde se lleva asesinados según todos los órganos internacionales, por lo menos 1.200 niños menores de 12 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que claramente el conflicto que se está desarrollando ahora en el territorio de Israel y Cisjordania y Palestina se inscribe en esta decadencia manifiesta de la manda occidental, de lo que se conoce como el Grupo de los Siete, que inclusive tuvo ayer un episodio absolutamente inédito, que es la decisión de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido y de Japón, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de apoyar la continuidad del genocidio y el bombardeo indiscriminado a la población civil en la franja de Gaza. Casi no hay antecedentes de una vocación tan explícita de apoyo a un genocidio como el que lleva adelante el Ejército y las Fuerzas Armadas de Israel en territorio de Palestina, en este caso de la franja de Gaza. Pero bueno, esto es lo que quedó... Y Marcelo, perdón. ...alguna vez aquí se quedó representar en términos de valores. Justamente, ¿la llegada de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, manía en Israel, refuerza esta idea de lo que usted está diciendo? Mira, en realidad Estados Unidos es el país más genocida de la historia de la humanidad, pero no lo digo yo, cualquier estudio. No existe ningún país en la historia que haya tirado bombas nucleares sobre población civil, no existe ningún país que haya asesinado 12 millones de personas en invasiones a diferentes países a lo largo de los últimos 30 años, no existe ningún país que haya fomentado la creación de grupos terroristas. A ver, para ponernos en contexto, en el año 79 cae el régimen de Irán, que en ese entonces era un régimen pro-estadounidense liderado por el Shah de Zafalevi. Automáticamente lo que hace Estados Unidos es que genera un gobierno en Irak e instala en el gobierno de Irak a Saddam Hussein para contrarrestar la hegemonía de Irán en la región. Del mismo modo que anteriormente había creado a los talibanes en Afganistán, financiado por la contrainteligencia de la CIA para oponerse a la tendencia pro-soviética que entonces tenía el gobierno de Afganistán. Del mismo modo que financió y apoyó la creación del grupo Al-Qaeda, con claramente doble agentes saudíes vinculados a la CIA, que terminó posteriormente la tragedia de las Torres Gemelas. Del mismo modo que ahondó y fomentó y financió la decisión de construir el ISIS para desestabilizar el gobierno sirio y a partir de eso generar una excusa para que el Estado de Israel pudiera bombardear Siria y el Líbano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de que Estados Unidos y el grupo de los siete de Occidente y la Unión Europea están preocupadas por el cumplimiento de los derechos humanos y el fomento de la democracia es una idea que solamente puede creer un niño de cuatro años. Ahora, para que se entienda, porque uno escucha el bombardeo, perdón por la figura, pero que es bastante literal, de la prensa occidental que viene especialmente de las agencias que maneja Estados Unidos, la idea de que la represalia que viene del Estado de Israel es porque el ataque de Hamas, el ataque terrorista, que lo es, etcétera, etcétera, y los daños. Ahora, lo que uno se pregunta, ¿por qué bombardear población civil, por ejemplo, en Franja de Gaza? Como nadie se para un segundo y dice ¿cuál es la idea de hacer un bombardeo ahora, de atacar la Franja de Gaza, donde hay civiles? ¿Cómo se explicaría eso? En realidad es una analogía para que se entienda bastante sencilla. Esto es lo mismo que pensar que porque en su momento una organización guerrillera de Argentina, como por ejemplo el Ejército Revolucionario del Pueblo, hizo un atentado y puso una bomba, esto habilitó a que el Estado argentino secuestrar, matara, desapareciera a personas y le robara sus bienes. Es exactamente igual. O sea, quienes están justificando el genocidio en Gaza y en territorio palestino de parte del Estado de Israel, son los mismos que debieran haber justificado y que han justificado la dictadura en Argentina. Esta pretensión de doble moral, este supuesto ejercicio de valores superiores, porque además lo que más irrita de la prensa occidental y de estos empleados de Estados Unidos que a cambio de un salario en dólares son capaces de explicar la cuadratura del círculo, lo que más irrita es esta pretensión de superioridad moral, de superioridad moral sobre otros países, de que lo que deciden siete países que representan en el 10% de la humanidad son valores universal de cumplimiento obligatorio. Entonces, claramente este mundo está en decadencia, Estados Unidos está en decadencia, su decadencia es inocultable, con solo observar lo que es hoy su gerontocracia con líderes políticos que en todos los casos están cerca de los 80 años y con un estado de deterioro de su condición social interna y de violencia interna que no registra antecedente. Y en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es estirar del mantel al viejo grito de como yo ya no puedo hacer lo que se me da la gana con el mundo, estoy dispuesto a incendiarlo para volver a discutir mis condiciones de hegemonía. Esto es lo que está pasando. Lo más patético que todavía existan dirigentes y sobre todo dirigentes argentinos que ascriban a esta mirada de estos tiempos del desarrollo de la humanidad. Por eso este principio que está queriendo imponer Estados Unidos ahora de las reglas básicas del orden internacional contra el... ¿Qué le dio atribuciones a Estados Unidos para escribir las reglas de cómo debe ser el mundo? ¿En qué organismo internacional se decidió que Estados Unidos es el redactor de las reglas de la humanidad? ¿Quién lo decidió? Esto es lo mismo que suponer que mañana se juega un partido de fútbol y que en el vestuario uno de los equipos decide que es válido tomar la pelota con la mano y juega con la otra mano al arco rival y pretende que se le cobra el gol. Ahora Marcelo, yo estoy notando voces internas dentro de Israel, de la oposición israelí, que dicen que no están para nada de acuerdo, que todo esto es la política de ultraderecha de Netanyahu y su gente... Es que en realidad este desarrollo que lleva adelante el gobierno de Netanyahu es absolutamente nefasto para los intereses israelíes. O sea, lo único que está provocando esto es la israelía internacional que después de padecer un holocausto como el del nazismo, hoy es protagonista de un holocausto sobre el pueblo palestino que tiene las mismas características. Y con un fenómeno de repudio internacional, sobre todo en todos los países que no forman parte del sometimiento a Estados Unidos, que implica serias dificultades para que Israel se pueda presentar con niveles de legitimidad política en cualquier foro internacional del mundo en el futuro. Entonces, digamos, es absolutamente inconveniente para el propio Estado de Israel lo que está sucediendo. En realidad lo que pasa es que ha habido una tendencia lamentable en estos últimos años de la ultraderechización de la política israelí, donde fenómenos y figuras que no tenían ninguna posibilidad de tener influencia real, hoy forman parte del gobierno de Israel. Que es un proceso que no empieza ahora, es un proceso que inicia con el asesinato, por un lado, de Yad Rabin, que quería firmar la paz y el reconocimiento del Estado palestino con Yasser Arafat, con Yasser Arafat, el líder del pueblo palestino en aquel entonces, y con el envenenamiento de Yasser Arafat, que ya no lo desmiente nadie que tenga el nivel mínimo de información. O sea, los dos principales líderes que se planteaban la paz en la región y que planteaban la convivencia pacífica del pueblo israelí y el pueblo palestino en el marco de los Estados soberanos, fueron asesinados por sectores que hoy forman parte del gobierno de Israel. Esto es lo que ha pasado. Marcelo, ¿hay peligro de que ya, creo que desde Irán, advirtieron que la Hezbollah y la yihad islámica pueden empezar a intervenir en favor de Palestina? ¿Esto se puede extender? Es que no hay manera de... O sea, lo único que termina generando esta decisión del gobierno de Israel, apoyada por Estados Unidos, por Francia y Reino Unido, es que los sectores más radicalizados y más violentos de las comunidades musulmanas, adquieran niveles de protagonismo a partir de que el nivel de agresión, el nivel de violencia, el nivel de asesinato llevado adelante por Israel y por Estados Unidos es absolutamente inadmisible, ya no para cualquier musulmán, ya no para cualquier árabe, sino para cualquier persona de bien que tenga un mínimo de humanismo y que reconozca que es absolutamente inadmisible bombardear población civil. Tanto para un grupo terrorista, como para cualquier Estado. Y en este caso hay otra cosa que también me parece importante señalar. No hay manera de equiparar el accionar de un grupo terrorista con el terrorismo de Estado. El Estado no puede tener el mismo comportamiento que ningún grupo terrorista. Pues esto es lo mismo que suponer que se combate la tortura torturando, o que se combate el canibalismo comiéndose caníbales. No es esa la decisión, ni es esa la política hacia adelante. A mí me da mucha tristeza, yo conozco y tengo relaciones con muchos israelíes que, como usted muy bien señala, están absolutamente en contra de esto, que lamentablemente hoy son una minoría social en Israel, porque esta idea de la violencia infinita como mecanismo de legitimidad política es una idea que ha llevado adelante el gobierno de Benjamin Netanyahu en base a su propio interés, de su propia supervivencia sectorial como fuerza política, y está arrastrando al conjunto de la población de Israel a una situación de violencia, de incertidumbre y de dificultad para visualizar el futuro absolutamente insostenible. Entonces a mí me parece que claramente ninguna persona de bien, ningún árabe de bien, ningún israelí de bien puede pensar que este mecanismo de limpieza étnica pueda tener estas características. Y sobre todo me parece que esto es más grave aún, viéndolo desde Argentina. Argentina ha tenido históricamente un comportamiento muy razonable y muy elogiado en lo que tiene que ver con la lucha de los derechos humanos a nivel universal. Estados Unidos es de los pocos países que se atrevió a caracterizar como genocidio la masacre del pueblo al medio por parte del Imperio Otomano de Turquía y de ninguna manera puede plantearse que este genocidio que se lleva adelante en Gaza tiene ningún tipo de legitimidad. Yo aspiro a que los organismos de derechos humanos de la Argentina y a que el gobierno de la Argentina tenga una posición en este sentido tan clara como la que tiene el gobierno de Colombia o tan clara como la que tiene el gobierno de propio España a través de Pedro Sánchez y a través de Gustavo Petro. A mí me parece que esta idea de pensar que el gobierno de Argentina tiene que funcionar al compás del gobierno de Benjamín Netanyahu me parece bastante lamentable. La última, Marcelo y no puedo dejar de preguntarle porque no quiero abonar teorías conspirativas pero por lo que he escuchado de ustedes los que tienen esta mirada crítica hay muchas sospechas de por qué justo por primera vez creo que en décadas los vigilas todos los que están alerta del ejército israelí permanentemente a la frontera y a todos los movimientos que pueda ser jamás justo el día del ataque estaban fuera se habían retirado de manera insólita inédita en la zona ¿esto despierta alguna sospecha de algo o fue una casualidad? Mire, cualquiera que conozca esa región porque también es válido señalar que entre las políticas de apartheid que viene desarrollando el gobierno de Israel impide la libre circulación de los ciudadanos de Gaza hacia Cicordania que también es territorio palestino y ha amurallado toda la región de la franja de Gaza en un muro que el muro de Berlín se avergonzaría de la manera en que son sometidos a la servidumbre las personas dos millones de personas que viven ahí y por otro lado con solo ver los antecedentes y la característica del servicio secreto israelí de la propia advertencia que le hizo oportunamente el servicio secreto de Egipto que por otro lado lo hizo público para evitar que se lo vinculara con algún tipo de conspiración relacionada con el hecho claramente surgen indicios de que esto ha sido claramente una operación que se conoce comúnmente como una operación señuelo de contrainteligencia para justificar una situación posterior a la pucha que tremendo impresionante bueno ahí está todo el panorama entonces cree que esto termina pronto o esto va para largo con muchos inocentes como víctima mire con solo ver las manifestaciones que se desarrollan sobre todo en el mundo occidental hay manifestaciones multitudinarias en capitales europeas hay manifestaciones multitudinarias en ciudades norteamericanas que obviamente son prolijamente recortadas y censuradas por la cadena de televisión hemos llegado al disparate de que la ministra del interior del Reino Unido declaró que era un acto terrorista portar una bandera palestina o sea el nivel de falta de criterio de deterioro de decadencia de la diligencia política occidental sobre todo la Unión Europea con la señora francamente patética como un Sula Van der Leyen a cargo de la Unión Europea me parece que indica que esto lamentablemente no tiene viso de solución porque en realidad tal cual lo dijera este el presidente de la Federación de Rusia y tal cual lo dijera el presidente del gobierno español que nadie puede creer que tiene muchas coincidencias entre sí los dos plantean lo mismo la única manera de generar paz y estabilidad en Medio Oriente es el reconocimiento de dos estados soberanos que convivan en la región uno referente a Israel y otro referente a Palestina así de simple si esto no suceda la situación va a ser cada vez peor lamentablemente claro es así de simple si Israel le deja al estado reconoce el estado palestino se acaba todo es increíble es así de simple muy bien Marcelo muchas gracias por ayudarnos a entender todo este tema tan doloroso y tan difícil no muchas gracias a ustedes hasta luego bueno el analista internacional Marcelo Brignoni una voz distinta a todo lo que uno escucha que indudablemente podemos discutir podemos estar de acuerdo pero se escucha siempre una sola campana los palestinos terroristas las víctimas no confundir a los ciudadanos israelíes no confundir al pueblo israelí esto sería como confundir al pueblo argentino por la dictadura de Videla Macera y Agosti o al pueblo chileno por la dictadura de Pinochet Netanyahu es un ser muy peligroso es un ultraderechista fanático que ha llevado como explicaba Brignoni recién toda una política de colonización de meterse en los territorios palestinos ultrajando sus valores religiosos copándole cada vez más territorio solo hay que mirar el mapa y ver en los últimos 20 años como Cisjordania prácticamente ya está toda cubierta por colonos colonos del Estado de Israel que se han apropiado de kilómetros y kilómetros de territorio palestino lo que no justifica lo de jamás un grupo terrorista que ha hecho algo siniestro condenable totalmente pero ahora el Estado de Israel está comiéndose al caníbal está masacrando civiles que entonces hay hasta sospechas de qué pasó acá que hay detrás de todo esto bueno un poco otra verdad de todo lo que se está diciendo en derredor a este doloroso tema